Hola a todos, saludos como cada semana con ustedes Katia Costa para hablar de ciclismo y les informo que este pasado domingo más de mil atletas entre locales y extranjeros de 18 años en adelante hasta 70 años vieron acción este domingo 6 de febrero en el aéreo más 70.3 en la calzada de Amador y en la cinta costera donde fueron un total de 1900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera pedestre con gran presencia de público que salió a apoyar a sus atletas locales y extranjeros en un domingo donde el sol fue el protagonista con altas temperaturas que pusieron a prueba ese rendimiento y fuerza física y mental de los triatletas el peruano Salvador Ruiz se impuso en la general masculina que registró un tiempo acumulado de 4 horas 12 minutos y 27 segundos a él lo escoltaron Martín Gallardo de Argentina mientras que el ecuatoriano Gabriel Terán fue tercero los panameños Víctor Ortiz Jr. y Fernando Alfaro terminaron cuarto y quinto respectivamente en la categoría general en la rama femenina ganó la francesa Lea Ricoboni representando a Panamá con un tiempo de 4 horas 33 minutos y 19 segundos en segundo lugar quedó pues la venezolana Wiliana Rojas también por Panamá y tercero para la venezolana Daniela Araujo la panameña Cristina Mata llegó quinta y la natación se hizo bordeando la ribera del canal el ciclismo tuvo un circuito de 3 vueltas entre Amador y la cinta costera 1, 2 y 3 y la carrera pedestre con la participación de atletas no videntes acompañados de sus entrenadores o compañeros de equipo quienes se robaron el aplauso y la admiración de todos algunos atletas conversaron con Pedalea 365 al finalizar Quiero dedicar esta carrera a mi papá que hoy cumple 70 años y cerca de kilómetro en nombre de él así que feliz cumpleaños papi te amo Pues no podrás estar más feliz me llevo la primera es muy muy contenta muy muy contenta el trabajo se hizo la constancia paga gracias Panamá Hola, hola, mucho gusto venimos de Costa Rica bueno, tenemos 19 personas del equipo B2 Max es mi segunda experiencia aquí en Panamá ya vine del 2016 vine a repetirlo esta vez como siempre es un super eventazo una natación espectacular recogió la bicicleta, es fenomenal y la corrían, ¿para qué? hoy el sol jueve en adelante con nosotros nos hizo poco sol por ratos pero estuvo genial, estuvo genial el apoyo de los panameños de toda parte del mundo que vinieron fue espectacular entonces, esperamos volver de nuevo y recomendarlo para que vengan y lo hagan porque es chivísima es muy bueno muy fuerte el clima metí la bicicleta muy fuerte entonces pagué la corrida pagaste por la temperatura, por supuesto claro pero me fue bien salí séptimo de mi categoría estoy feliz y bueno, para la próxima bien y proteger tus codos y rodillas es fundamental cuando practicas ciclismo de montaña Elemento Store te ofrece una variedad de rodilleras y coderas para salir a rodar de forma segura ningún ciclista profesional o aficionado está libre de sufrir una caída en la carretera o la montaña para minimizar los riesgos y cuidar la vida muchos ciclistas salen a montar con un completo equipo de protección en el que no puede faltar el casco, los guantes y las gafas elementos imprescindibles en las rodadas de los amantes a cualquier modalidad en cambio, para quienes vibran con adrenalina y la emoción de las modalidades más agresivas del mountain bike agregan jerseys manga larga, rodilleras y coderas estos últimos son la salvación de las extremidades pueden evitar daños en la rótula, los músculos y ligamentos al andar en bicicleta en Elemento Store hay una amplia variedad de rodilleras desde las más básicas hasta las de más alta tecnología los guantes te brindan amortiguación adicional te protegen en las caídas mejoran el agarre en las manillas favorecen la comodidad en viajes largos evitan el adormecimiento y problemas en los nervios cuida la salud de tus manos y evita la aparición de molestias con unos buenos guantes de ciclismo de la marca Troy Lee Designs llegaron los últimos modelos con toda la tecnología para que tengas un ride fenomenal visita el workshop de Elemento Store en calle 50 de lunes a sábado de 10.30 de la mañana a 7 de la noche contáctalos a través de su cuenta de Instagram o llamándolos al 303-6377 y en el calendario de ciclismo local el próximo domingo se realizará la primera válida de MTB XCO en la pista El Vigía en Agua Dulce a partir de las 8 de la mañana ciclistas interesados aún están a tiempo de inscribirse a través de la página de la FEPASI y con esto llegamos a la parte final de Pedalea 365 como siempre los invito a que nos sigan en las redes sociales y continuamos con más noticias